En los colegios El Valle diseñamos espacios para ofrecer apoyo adicional a los estudiantes que necesitan consolidar y fortalecer sus conocimientos fuera del horario regular de las clases. Son nuestras aulas de refuerzo que consideramos muy beneficiosas para aquellos alumnos que presentan dificultades en ciertas materias o que requieren una atención más individualizada para alcanzar sus objetivos académicos. En refuerzo de matemáticas apoyan a los estudiantes abordando aspectos como las operaciones, la resolución de problemas y la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales. Ofrecen al alumno un entorno de aprendizaje más motivador y personalizado. Concretamente en esta sesión realizan un bingo de problemas, fomentando el aprendizaje cooperativo donde los estudiantes pueden ayudarse mutuamente y compartir estrategias de resolución. En refuerzo de inglés trabajan con los alumnos las distintas competencias de este área, la gramática, el vocabulario, la comprensión lectora y la expresión oral. Llevan a cabo ejercicios específicos para reforzar las reglas gramaticales y la estructura de las oraciones. Los estudiantes ganan confianza en sus habilidades lingüísticas, lo que puede reducir la ansiedad relacionada con el aprendizaje del idioma. En refuerzo de lengua ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades en lectura, escritura, gramática y comprensión lectora. En esta sesión los estudiantes realizan actividades que fomentan la creatividad y la expresión escrita, como la redacción de cuentos, poemas o ensayos a través de presentaciones con soporte informático.